mis amigos una vez más este es su programa entre comillas hemos sentido hasta ahora un grato placer de la iniciación de este programa y vemos que la bendición de dios ha sido grande poderosa y permanente con nosotros estamos seguros de que nuestros programas están siendo de gran ayuda para todos ustedes y de hecho les debo decir que ustedes tienen toda la libertad de escribirnos y como decía nuestro programa uno de nuestros programas pasado nosotros tratamos siempre de responder las preguntas teniendo en cuenta una posición imparcial no queremos que ustedes se sientan sugestionado ni presionado por nuestras creencias lo importante de todo esto pienso yo que debemos que estudiar la biblia con un corazón verdaderamente dirigido hacia dios si somos sinceros y si realmente andamos buscando la verdad dios tiene inmensas bendiciones para nosotros no queremos establecer con este programa controversias con nadie lo que queremos estar en paz con todo lo que andamos buscando es el conocimiento exacto verdadero de este maravilloso libro que es la palabra de dios eso es lo único que nos anima a nosotros a continuar con este programa mejor dicho su programa entre comillas pues bien en esta ocasión quisiera enfocar un tema que algunos me han me han dicho que lo enfoquemos porque hasta cierto punto piensan ellos que existe una gran controversia y el asunto del siguiente usted lee en el nuevo testamento muchas declaraciones de cristo y en unas ocasiones jesucristo dice hasta ahora no han recibido nada porque no han pedido en mi nombre en otra ocasión dice el señor pidan y se les va a dar llamen y se les va a abrir dios nos invita constantemente a que oremos a que clamemos a él y él se ha comprometido a escucharnos y responder nuestras oraciones es más en el libro del profeta jeremías dice el señor clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces estoy refiriéndome a jeremías 33 3 pues bien muchos amigos nos dicen bueno si dios nos dice nos ponen la alternativa de que pidan pidan y nosotros pedimos pero nunca sucede nada a veces oramos con el corazón en la mano por un familiar y el familiar nunca mejora a veces empeora y muere oramos por trabajo y el trabajo no aparece oramos sentimentalmente para que el esposo no se vaya y el esposo se va entonces la gente nos pregunta pero qué pasa hay alguna contradicción en lo que dijo jesucristo y la realidad de la vida si él dice pidan y nosotros pedimos y no sucede nada y nunca sucede nada mis amigos a esta pregunta debo decir lo siguiente dios en primer lugar no está en la obligación de responder todas las veces que queramos porque hay ciertas condiciones que antes deben cumplirse en este momento o en esta ocasión quiero decirles cuáles son la cuál es la posición bíblica con respecto a los requisitos para que las oraciones sean escuchadas obviamente no todas las oraciones van a ser escuchadas el señor ha establecido en este santo libro algunos requisitos y cuando esos requisitos se cumplen entonces obviamente se va a cumplir la promesa del señor pidan y se les va a dar he hecho una pequeña lista y si usted tiene un lápiz pudiera anotar estos textos o si quiere grabar el programa sería maravilloso en primer lugar porque hay oraciones que dios no escucha bueno en primer lugar repito hay peticiones que son totalmente egoístas mucha gente pide pero pide una forma egoísta voy a leerle santiago 4 3 dice el señor pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites señores hay personas que no toman en cuenta que van a hacer con lo que están pidiendo solamente quieren satisfacer una necesidad personal son peticionarios egoístas son personas que lo que lo que andan buscando es para consumirlo en su propia persona y obviamente cuando uno se va a dios con esta condición necesariamente esas son oraciones que dios nunca va a escuchar porque dios no va a colaborar con nosotros no va a restablecer el egoísmo dentro de los seres humanos en segundo lugar dios no escucha nuestras oraciones cuando constantemente despreciamos al señor y les digo esto mis amigos porque muchas personas tienen a dios como un abogado o como un médico les pregunto en qué ocasión buscan ustedes un médico cuando buscan ustedes un abogado simplemente cuando tienen una gran necesidad una persona no anda buscando todos los días abogado busca un abogado una sola vez en la vida si es posible pero simplemente cuando tiene una gran necesidad jurídica cuando está a punto de ser embargado cuando tiene una necesidad urgente que necesita un abogado es cuando la gente acude a un abogado lo mismo pasa con los médicos y lo mismo pasa con dios también mucha gente nunca se acuerda de dios y acude a dios y se pone bravo porque dios no escucha esa única oración ahora mira lo que dice la biblia proverbios 1 24 y 28 dice el señor por cuanto yo llamé y no quisiste oír extendí mi mano y no hubo quien entendiese entonces me llamarán y no responderé me buscarán de mañana y no me hallarán se dan cuenta mis amigos hay personas que son egoístas consigo mismo no quieren saber nada de dios rehúyen de dios no quieren saber nada de las cosas de dios pero cuando tienen una necesidad inmediatamente acuden a dios y si dios le concede lo que están pidiendo tenga usted la plena seguridad que más nunca volverán a buscar a dios porque simplemente lo han buscado como si fuese un abogado lo necesitan urgentemente pero no tienen el menor deseo de seguir en los caminos de dios por otra parte dice también la biblia que nuestras oraciones nunca van a ser escuchadas cuando nosotros estamos en pleno desconocimiento o pleno rechazo a la santa ley de dios recuerden ustedes que la santa ley de dios es la constitución la sagrada constitución de todo el universo es a través de los 10 mandamientos la ley de dios que dios gobierna el universo entero y hay personas en este mundo que rechazan la ley y no quieren ajustar su vida a la santa ley de dios y alegan 20 mil veces que la ley favorita que no necesitamos la ley que la ley son para los que tienen mente de esclavo etcétera pero mire lo que dice la biblia la biblia dice totalmente lo contrario proverbios 28 9 dice el que aparta su oído para no oír la ley de dios también su oración es abominable o sea su oración también es rechazada por otra parte déjenme explicarle que cuando nosotros oramos y no recibimos respuesta puede suceder también que en nuestro corazón tenemos un verdadero rechazo hacia las necesidades de los demás y esto podría ser una causa por la cual también dios rehúsa escuchar nuestras necesidades nuestras oraciones especialmente cuando nosotros deliberadamente teniendo la oportunidad de ayudar a alguien a un pobre un necesitado a una viuda a un niño desamparado cuando podemos hacerlo y no lo hacemos entonces también nuestras oraciones van a ser rechazadas proverbios 21 13 lo dice claramente el que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será escuchado se dan cuenta señores ahora en quinto lugar nuestras oraciones tampoco van a ser escuchada cuando vivimos en pecado abierto delante de dios y debe explicarle brevemente porque usted podrá pensar que estamos diciendo que para que dios escuche nadie tiene debe tener un pecado y no es así porque somos pecadores y hasta el último día inclusive hasta cuando cristo venga todavía tendremos en esta carne serios problemas con nuestras propias pasiones la biblia dice claramente lo siguiente dice el en mi corazón si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el señor no me hubiese escuchado eso es repito en salmos 66 18 señores pero a qué pecado se refiere en la biblia en este sentido me estoy refiriendo ahora aquellos pecados que son pecados conocidos aquellos pecados que son los que nos controlan los que son parte de nuestra debilidad y nos sentimos tan contentos con ese pecado que no tenemos no estamos haciendo ni el menor esfuerzo para librarnos de ese pecado no estamos clamando a dios estamos más bien como satisfechos con ese pecado ese pecado puede ser un pecado grande un pecado pequeño en fin pero nuestro pecado conocido sabemos que ese es nuestra debilidad y cuando nos aferramos a esa debilidad y no queremos ningún cambio en el momento de clamar a dios ese pecado se ha convertido en una barrera tan grande que impide que nuestra oración sea escuchada por dios puede ser que ese pecado sea la mentira usted no quiere abandonar la mentira vive de la mentira de mentira en mentira o puede ser el adulterio puede ser el robo el fraude cualquier pecado señores cualquier pecado al cual nosotros nos aferremos en forma específica llega a ser un obstáculo para que nuestras oraciones sean escuchadas que las oraciones sean escuchadas